Dubán Vergara, fuera dos semanas, ocejo, feliz por oportunidades en Santos. Este viernes se inaugura la décima fecha del torneo Clausura 2024 con la visita que hará Santos Laguna a Gallos Blancos del Querétaro, dos escuadras que vienen de importantes triunfos, lo que hace muy atractivo el compromiso programado para iniciar a las 7 horas en la corregidora. Un ejince de tobillo derecho grado 1 mantendrá fuera de competencia al volante Dubán Vergara por espacio de dos semanas, anunció este miércoles el club Santos Laguna en su reporte médico. El colombiano no estuvo en la convocatoria para el partido contra Mazatlán FC el pasado domingo, por lo que siguió las acciones desde la tribuna y ahora el club ha informado la lesión que presenta en el tobillo, la cual demanda un tiempo estimado de recuperación de 10 a 14 días, dependiendo de la evolución del problema. Ensayo para la visita a Gallos Mientras tanto, el conjunto de Santos Laguna continuó este miércoles los preparativos para la visita que hará este viernes al Querétaro. Jesús Alberto Ocejo, quien ha recibido la oportunidad de estar en el once del técnico Ignacio Ambriz, se reportó listo para repetir en el ataque y afirmó que es un momento muy importante para los jóvenes el representar a un gran club como lo es Santos y dar un mensaje a los canteranos de que aprieten el paso. ¿Qué oportunidades se pueden dar y serán para quien tenga disposición de trabajar? Fue un momento muy importante para nosotros como canteranos guerreros por representar a un gran club. Esto es un mensaje para los jugadores de fuerzas básicas, que estén atentos porque las oportunidades se pueden dar, las chances van a estar para quienes tengan la disposición de trabajar, dijo. Asegura sentirse muy contento de ser parte de ese ataque joven que tiene actualmente el equipo, de que se le estén dando oportunidades a mexicanos jóvenes y eso lo ve como una responsabilidad. De su parte toma esto con confianza y agradecimiento por la oportunidad. Feliz porque nos están dando la oportunidad a mexicanos jóvenes y a su vez mucha responsabilidad y confianza. Agradecerle al profesor Ignacio Ambriz por las oportunidades que nos está brindando, dijo. Ocejo señaló que el mensaje lo tiene claro y la idea de juego definida, como es la distribución de la pelota, la movilidad principalmente. Afirma que es cuestión de enfocarse en el estilo de Ambriz y de a poco irse adaptando. Del partido ante Gallos, ve este duelo como una final, pensamos así, tenemos el estilo del profe y debemos salir a darlo mejor. Yo he estado teniendo la oportunidad que esperé por bastante tiempo, agradezco por eso, dijo. Santos Laguna se medirá este viernes al Querétaro, en duelo que se disputará en punto de las siete horas en la cancha del Estadio La Corregidora.